Sigmund Freud ha sido uno de los intelectuales que mayor influjo ha ejercido en el pensamiento contemporáneo. Este médico austríaco estaba convencido de que muchas afecciones nerviosas tenían su origen en factores psicológicos y no en problemas orgánicos. Partiendo de esta premisa, comenzó a investigar los procesos mentales y formuló los principios del psicoanálisis. Freud afirmó que por debajo de la conciencia racional existe una actividad psíquica inconsciente que se expresa en los sueños, el arte y en ciertas disfunciones mentales. Las teorías psicoanalíticas fueron recibidas al principio con escepticismo, pero paulatinamente fueron ganando adeptos. Tras su muerte, discípulos suyos como su hija Anna, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, el psicoanalista austríaco Alfred Adler o el pensador alemán Eric Fromm irían enriqueciendo las teorías del maestro.